Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a Ocho Magas Invierto, bienvenidos a este lunes 29 de abril. Suena un poco difícil porque se nos está acabando el mes y parece que lo empezamos ayer. Así que así me gusta arrancar las semanas, con ganas, con energía y con toda la actualidad de la comarca porque hoy tenemos pendientes varios reportajes. Nos vamos a dar un paseo entre viñas, luego os cuento por qué. También vamos a disfrutar del Día Mundial de la Educación Física, que fue la semana pasada, el pasado viernes, y hoy vamos a conocer a los diferentes centros que forman parte de esta aventura, lo pasamos genial y vais a ver el resultado. También vamos a hablar de Bierzo al toque y por supuesto de la farmacia, el Bierzo que tiene también muchas cosas que contarnos acerca de la salud y diferentes pruebas médicas. Vamos a... bueno, ya sabéis que es súper divertido dar paso a algo que, ya que estamos hablando de ejercitar. Vamos con el rincón de la ciencia y vamos a poner un poquito en marcha esto, que viene muy bien, sobre todo los lunes. Vamos allá. Que ya estamos, que ya estamos en el rincón de la ciencia. Sergio Barrio, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, hoy estoy a algo falto de energía, a ver si cogemos energías. Es el lunes. Es el lunes. Y es verdad que también comentábamos, es que no nos da la vida, entre semana y semana pasa todo volando. Claro, es lunes, mañana es viernes. Ojalá, por favor. Bueno, el miércoles tenemos descanso, así que eso también nos va a ayudar. Aunque yo hay veces que cuando me incorporo al día siguiente de la fiesta, me da un bajonazo. Es un bajonazo, sí. Tremendo, porque digo, bueno, pero yo firmo porque los días laborales que sean cuatro, no cinco, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo propio, perfecto, te voy a quejar, por supuesto. A ver, queremos firmas, queremos una recopilación de firmas, ya, y yo me voy a poner, cuando termine el programa, cuando termine el magazine, a recopilar firmas porque los días de la semana laborables solamente sean cuatro a la semana. Bueno, yo también firmo. ¿Dónde hay que firmar? Un trabajador motivado vale por dos. Así que nosotros hoy no sé si vamos a valer por dos, vamos a estropear el plato, o qué vamos a hacer, porque en este caso hoy la cosa no va de huevos y no de pelotas, ¿no? Sí, bueno, no hemos cambiado mucho tampoco. No hemos cambiado mucho. Bueno, esto viene porque, bueno, últimamente estoy haciendo experimentos por muchos lugares, por muchos sitios, y siempre hablo con los chavales, y otro día en un sitio, no me acuerdo cómo, pues me comentaron también un experimento de esos, pues siempre os pregunto cuál os más gusta, cuáles veis por internet, uno de energía infinita. ¿Te acuerdas que hace unos meses hicimos tú y yo uno que venía ahí que decía que había inventado no sé qué movidas y no sé qué, y lo desmontamos aquí. Me encantan los chavales. Por cierto, felicidades por la feria del libro, esa semana tan intensa que estuviste con todos los chavales haciendo un montón de experimentos, y a Carmen, que desde aquí le mando un beso muy grande, que sois unos cracks, sois un equipazo, y hay que leer más, y si son experimentos divertidos y ciencia también ahí tan dinámica, pues mejor que mejor. Muchas gracias, María, muchas gracias. Hombre. Bueno, entonces, lo que yo decía, hablaron de la energía infinita, y que es un bulo, luego hablaremos de esas historias, ¿te acuerdas que lo hicimos tú y yo? Igual que venía, y encendimos la bombilla, y tenía un mando a distancia, así que nada. Así yo también quiero. Entonces, vamos a explicar un poco, como yo también, he estado de tour por ahí, y esta mañana, ayer llegué a las tantas de la noche, esta mañana me he levantado un poco, falto de energía, pues se me encendió la luz, nunca me hubiera dicho, y entonces hoy vamos a hablar un poco de la energía, la famosa frase de que la energía ni se crea ni se destruye, si no se transforma, ¿vale? O también, a mí me gusta llamarla, lo que entra por lo que sale, porque básicamente no. Me gusta, me gusta. Es lo mismo, ¿vale? Entonces, o también que no hay duros a seis pesetas, ¿vale? Pues decir, ojalá, ¿no? Pero no existe eso. Entonces, la energía simplemente es la capacidad, por ejemplo, de esta pelota, de hacer algo, de un sistema, de hacer una cosa. Esta tiene energía capaz de caer, ¿vale? Entonces, cae, ¿vale? Vale. Entonces, si os dais cuenta, no vuelvo a mi mano, ¿vale? Porque hay una cesión de energía, ¿vale? En la mesa, la mesa absorbe energía, si no, si no, pues volvería y estaría ahí hasta el infinito. Los lunes en mi cuerpo hay una cesión de energía importante también. Entonces, muchas veces esa pérdida de energía es en forma de calor, ¿vale? Sí. Voy a decir una cosa, pero hasta que no termine, no digas nada, María, es decir, por ejemplo, si me dieses un tortazo, pues yo notaría que se me calentaría la cara, pues sería lo mismo, así que cuidado, ¿vale? O también, que si estamos jugando al fútbol, esperan un polotazo, pues vemos que hay quema, hay una transferencia de energía hacia nosotros en forma de calor. Bien, María, bien. Esas ideas las carga el día. Eso te estaba diciendo, es que tú lo sueltas y a mí hay algo que se me ocurre. Claro, claro, sí. Viene el diablillo ese. ¿Cómo a trabajar las neuronas? Bueno, entonces, eso es así, ¿vale? Pero a veces, fijaros, claro, si yo cojo también la pelota de ping-pong, pues la pelota de ping-pong, pues no recupera la altura. Sin embargo, si unimos las dos, ¿vale? Por eso es importante trabajar en equipo, ¿vale? Pues vemos que, esto puede ocurrir cualquier cosa, por supuesto, que, bueno, no subió, hay más, hay más. Luego la recogemos, ¿vale? Es que es complicado, entonces vemos que, ¿cómo sale disparada la pelota de ping-pong? Es porque, al final, con el rebote, la pelota de tenis cede la energía a la pelota de ping-pong y es una cesión de energía, ¿vale? Por ejemplo, también es muy chulo. Yo los utilizo mucho para explicar ciertas cosas, pero bueno, pues si lo hacemos con... Está pendiente, a ver si no hay un poco ahí. Voy a hacerlo muy bien aquí más adelante, ¿no? Mejor si no, no, no. Ya verá, ya verá. Lo hacemos aquí, ¿vale? Pues entonces, si yo suelto solo la pelota de tenis, pues bota muy poco, ¿vale? Si suelto el balón de fútbol, pues también bota muy poco y si lo junto a los dos, ¿vale? Pues el balón cedrá energía a la pelota y entonces el bote será... Esperemos que no vaya a hacer las cámaras, ¿no? A ver, a ver. Tendrá más energía, será mucho más alto, entonces vamos a verlo. Una, dos, ¿sí? Tres, venga, no quiero mirar. Vale, bueno. Toma ya, muy bien. ¿Se ha visto? Bueno, bueno. ¿Ves? Y encima yo soy la del tenis. Sí. Bueno. No iba a decir la palabra, pero mejor que no. En vez de recoger pelotas, soy la que tira la pelota. Porque después de esto voy a hacer yo el experimento. Mira, ahí hay un foco. Bueno, entonces también lo vemos, por ejemplo, en la lata. A veces nosotros, si movemos la lata, no la vamos a mover mucho, ¿vale? Pues entonces le estamos dando energía a la lata, ¿no? Y entonces esa energía a la lata la transforma en general gas. ¿Vale? Por eso si nosotros abrimos la lata, pues nos saltaría. Ya verás, qué alegría. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Mira, esto es muy interesante porque si alguna vez nos ocurre esto en casa, ¿vale? El gas, nada más abrimos la lata, el gas sale hacia arriba, ¿no? Claro. Que hemos creado a la hora de girarlo. ¿Qué ocurre? Que generalmente está por dentro, ¿vale? Junto con el líquido. Entonces, cuando abrimos, arrastra el líquido. Sin embargo, si le damos golpecillos hacia arriba, ¿vale? Me parece que esto luego me da mucho miedo. Da un poquito de cosa, ¿eh? Subiendo el gas hacia arriba, ¿vale? Entonces, cuando abramos la lata, pues no arrastrará, el gas saldrá. Sí. Pero no arrastrará el líquido. ¿Lo intentamos? Venga. Hoy voy a ser bueno y voy a poner el chilmacia a mí, que no quiero liar la espalda demasiado. Entonces, bueno, sí. Vale. Venga. Bueno, hoy no me he quedado a arriesgar mucho. Bien, 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 bien. Muy bien. Ha funcionado. Vale, entonces, el salmo. Yo lo otro día preparé un espectáculo maravilloso. ¿Sabes? Eso sí que parecía un volcán. Bueno, entonces, claro, también nosotros tenemos los combustibles, pues generan energía. No generan energía, sino son los que nosotros el coche, pues funciona por gasolina, por ejemplo. Muy interesante, yo siempre le cuento a mis alumnos que el rendimiento es la capacidad, ¿no? Entonces, si nosotros soltamos la pelota, ¿vale? Y sube solo el 80% de la altura inicial, pues eso se supone que tiene un rendimiento. Se supone no, tiene un rendimiento del 80%. Los coches, los motores de gasolina, que es algo que para mí es muy curioso, pues tienen un rendimiento cerca del 30% solo. Es decir, el 70% de la gasolina que echamos en el coche se pierde. Es como si tuviésemos un agujero negro ahí. Yo cada vez que voy a gasolina no me acuerdo. Yo cuando me voy de tienda se ve, eso sí que es un agujero negro en el bolsillo. Y sufro mucho. Vale, entonces tenemos los combustibles, que son los que nos dan muy a menudo energía. Entonces vamos a hacer el mítico experimento, ya que estamos aquí, y ahora es la energía del coche de la reacción, ¿vale? Que creo que lo hemos hecho hace mucho tiempo. Y mola mucho. Y mola mucho. Entonces vamos a explicarlo para que todo el mundo lo pueda hacer en casa, ¿vale? Vale. Venga, entonces, primero ingredientes. Venga. ¿Vale? Sí, esto va a ser el combustible que nosotros vamos a utilizar. No es gasolina, ya sabes que no nos gusta utilizar cosas peligrosas, ¿vale? Esto también tiene su peligro, son pastillas de medicinas esfervescentes, ¿no? Bien. Todo tiene eso aquel, ¿eh? Entonces esto va a ser el combustible. Hoy, ves, ya sabía yo que algo íbamos a liar. Algo tenemos que volar, ¿no? Mira, ¿qué pasa si le doy con la pelotita al cristal? No lo sé, a mí. A lo mejor algún cámara puede entrar, ¿no? A participar. Bueno, entonces tenemos el combustible que decíamos que eran las pastillas esfervescentes. Yo he cogido estos tubitos de los antiguos tubos de los carretes de fotos, ¿vale? Que molan mucho para hacer este experimento, pero vale cualquier cosa. Qué tiempos, ¿eh? Cuando había carretes de fotos, ¿eh? Sí. Ahora todo es pin-pin, pero bueno, ¿eh? Yo sigo haciendo las fotos luego a papel. ¿En serio? A mí también, me gusta mucho. Sí, me gusta mucho tenerlas. Y no hay mucha gente, ¿eh? Pero me encanta. Sí, bueno, a mí también. Y entonces vale cualquiera que se... Cualquier tubo que se cierre a presión, no vale que se cierre a rosca como este, ¿vale? Y es muy sencillo, tenemos que echar un poquitito de agua, luego echaremos el combustible. Sí, muy sencillo. Que son las pastillas esfervescentes. Sí. Los giraremos, ¿vale? Y entonces ahí se producirá una reacción química que genera gas, nos generará energía. Si fuese un combustible, que lo es, realmente funciona el combustible. Y entonces lo que hará será ese exceso de energía, pues hará que el tubito ceda por la parte más débil, que es la tapa, ¿vale? Saldrá el agua hacia abajo y hará una fuerza hacia abajo. Y esa energía nos servirá para que el tubito propulsara. Y así, realmente, no son con partillas esfervescentes, son con otro combustible, pero funcionan los cohetes espaciales así. Claro. Así que es el mismo mecanismo físico. Y en todo este tiempo decían que se necesitaba inventar algo un poquito más potente porque seguimos con los mismos avances de hace tantísimos años. Sí, hablamos de los cohetes espaciales, ¿no? Pero algo están preparando, algo están liando. Y nosotros lo vamos a ver dentro de poco. Bueno, ahora nuestro cohete especial. Nosotros no vamos a llegar a la Luna, pero bueno. Bueno. Nunca se sabe. Hay gente que vive en la Luna, ¿no? Sí, ya los doy. Bueno, entonces vamos a echar el efervescente. Vamos a cerrarlo bien, que no haya pérdida de gas, que no haya pérdida energética ahí, ¿vale? Lo giramos, ¿vale? Exactamente lo mismo en el otro, ¿vale? Y vamos a ver si somos capaces de que... Este, por ejemplo, mira, tiene pérdidas aquí, no se verá en cámara. Entonces este, como tiene pérdidas... Bueno, María, si quieres para el otro, sepárate un poco, que no quiero. Venga, una, dos y... ¡Alegría! Bueno, estas cosas, ya sabes. Ahora le voy a poner yo mis poderes maciosos. Uno, dos, tres y... Y... No hay forma. ¡Lunes! ¡Epa! Mira, mira, mira. Bueno, la verdad es que este casi, porque está al techo, si no hubiese llegado a la luna o cerca, ¿no? Hombre, casi. Oye, te digo una cosa. Tiene mucha potencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo he conseguido llegar a un tercer o un cuarto pisto con esto de aquí, así que tampoco... Y si la gente lo quiere hacer en casa, yo siempre cuento la misma anécdota. Que no lo hagan en el salón. Que yo lo hice una vez en el salón y ya no tengo lámpara, así que... Yo me lo puedo creer. La que liaste, la que liaste. Sí, bueno, yo pensaba que hoy iba a ser de un día sencillo y mira, mira, me ha quedado un poco... Muy bien, esta mesa necesitaba, pues, un fregadito. Un fregadito. Claro, entonces, pues, qué mejor ahí. Un dos por uno de toda la vida, esos, ¿no? Claro. Me ha encantado. Sí, este experimento es muy chulo, ¿eh? Es muy chulo y es muy divertido y tiene muchas aplicaciones así, de la ciencia y de la física. Y además, por ejemplo, si no tienen carretes en casa, si no tienen el recipiente de los carretes, pueden utilizar cualquier otro recipiente que sea... De los lacasitos. De los lacasitos, sí, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, pues, que a mí estos me funcionan genial y, bueno... Hombre, son geniales. Me ha encantado. Sí, además, hay de decir que se pueden comprar por internet, que yo los he comprado por internet, pero no son tan buenos como los auténticos de cámaras de fotos de antes, porque no cierran a tanta presión y entonces no tienen... No le dan tanta fuerza. A lo mejor para hacer los experimentos en casa son mejores también, ¿eh? Eso depende de cómo los regamos. Hay que verlo por la otra parte, claro. Pero bueno, funcionan, funcionan, pero no con tanta potencia. No llegan en el techo como han llegado en este caso estos dos. Me ha encantado. Nos teníamos que haber apostado algo. Ah, qué pena. Ya verás. Bueno, tenemos retos, ¿no?, de la semana anterior. Así que, si te parece, vamos a por esos retos. Nuestro reto es sobrevivir a lunes, pero, bueno, poco a poco vamos con ello. Tenemos tres cajas. Una contiene tornillos, otra clavos y la tercera clavos y tornillos. Quien ha puesto las etiquetas indicando lo que contenían se ha confundido y no ha acertado con ninguna. Abriendo una sola caja y sacando una sola pieza, ¿cómo se puede conseguir poner a cada caja su etiqueta correcta? Pues han tenido tiempo para responderlo y, bueno, pues un poco de todo. Sí, ha habido un poco de todo, pero la solución es que, claro, en este caso solo hay una única solución, a veces que las soluciones son abiertas, ¿no? Pero, bueno, en este caso, como todas las etiquetas estaban mal, nosotros teníamos que meter la mano en aquella etiqueta que nos decía que tenía clavos y tornillos. Si metemos la mano y sacamos tornillos, esa es la de los tornillos, y ya podríamos saber cuáles son las dos otras que están, porque sabemos que están mal, por descarte. Y si sacamos clavos, exactamente lo mismo. Entonces, bueno, esa era la respuesta correcta. Habito mucha gente que ha respondido bien, así que genial. La verdad es que, y en este caso, pues el tema de la inteligencia artificial... No, no, lo puse, la verdad, y lo utilicé, pero... No ha sido tan original ni... Pero es que me soltó un rollo de un folio entero, que no estábamos aquí para leer un folio entero de la inteligencia artificial, y me lo estuvo dando vueltas de que si metía la mano en un lado, en el otro, en el otro, no sé qué, no sé cuánto, al final lo que hizo fue liarme la parda para intentar engañarme, no sé qué, decir, bueno, si cuela, cuela, yo creo. Sí, entonces, esta vez, la inteligencia artificial, pues nada, un cero patatero. Así que no lo he puesto, simplemente porque era una cuestión de aquí, de leer un tochazo sin sentido. Sí, además, cosas sin sentido, realmente. Así que, bueno, la volvimos un poco... Tarumba. Tarumba, yo creo. Bueno, ahora tenemos otro reto, así que vamos a por él. Has sido atrapado por una banda de criminales que te van a ejecutar. Te dan una oportunidad de salvarte. Si dices la verdad, te ahorcaremos. Y si dices una mentira, te electrocutaremos. ¿Qué dirías? ¡Ah! Esto es un reto muy interesante porque es muy antiguo, ¿vale? Y, por ejemplo, sale en el Quijote. Es un reto que Sancho tiene que realizar o tiene que resolver, entonces, y también tiene mucha historia. Y también lo introducimos a la inteligencia artificial y también me sorprendió, no voy a decir el qué, lo que me contestó. Así que probaremos dentro de 15 días, ¿no? En 15 días sabemos el resultado. Y mientras, nos podéis escribir a través de las redes o también a, como dice tu gorra, profesor, 10 de mates, que nos encanta. Y espero que dentro de poquito podamos hacer un concurso y que venga aquí a competir algún alumno. Sería muy chulo. Estaría guay. Este verano seguro que sí. Este verano preparamos algo, algo divertido, que ya nos estáis ahí dando ideas y queréis también, bueno, pues poneros manos a la obra con nuestro plató. Y que van a ayudarnos luego a recoger y a limpiar, que es muy importante. Eso es fundamental. Bueno, crack, ¿hemos sobrevivido? Bueno, sí, bueno, sí, bueno, hoy hace un buen tiempo, un poco de refresco no viene mal. Exactamente. Así que ya lo tenemos. Si lo queréis probar en casa, pues ya sabéis, nos mandáis algún vídeo, alguna foto, para que veamos que lo estáis poniendo en práctica. Nos vemos en dos semanitas y ahora sí, nos vamos con la farmacia El Bierzo. Una semana más en la farmacia El Bierzo. Vamos a hablar de las pruebas rápidas, análisis rápidos. Marta Rodríguez Tato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, María, ¿tú qué tal? Arrancamos semana y siempre pendientes de nuestra salud y lo importante también que es, por ejemplo, hacer un procedimiento de una prueba rápida para descartar ciertas dudas. ¿Qué tipo de pruebas nos podemos hacer teniendo en cuenta que hay pruebas muy sencillas, prácticamente indoloras, y que se tardan, pues nada, unos minutitos? Cinco minutos. Sí, en las farmacias hacemos lo que se llama química seca. Entonces son pruebas, son muy limitadas, solo hacemos ciertas cosas, pero que son muy rápidas el resultado. Entonces conseguimos saber rápidamente cómo están estos parámetros. Lo que hacemos sería el colesterol, el perfil lipídico, que abarca el colesterol total, colesterol bueno, colesterol malo, triglicéridos. Hacemos también pruebas de glucosa y de hemoglobina glicosilada, que es muy interesante esta prueba, luego hablaremos de ella, porque vemos cómo ha estado el seguimiento del azúcar de los últimos meses y así podemos saber si realmente tenemos un problema o no de azúcar, de glucosa en la sangre. ¿En los casos? Sí, y sobre todo que hay mucha gente que no sabe que es diabética. Hay muchos diabéticos enmascarados. ¿Por qué? Porque a lo mejor se miran una prueba de azúcar, se hace una glucosa, en un momento determinado en el cual está bien el azúcar y la glucosa en ese momento en su cuerpo y piensan que está bien y no se vuelven otra vez a repetir la prueba hasta el cabo de unos meses. Entonces, el azúcar y la glucosa en sangre varían en cada momento del día. Entonces, la hemoglobina glicada lo que hace es decirnos, es una estimación, es un valor que nos dice cómo ha estado, si ha tenido muchas subidas o bajadas el azúcar en los últimos tres meses. Con lo cual, ese valor sí que, aunque en un momento determinado hayamos tenido la glucosa perfecta, ese valor sí que nos va a decir, si está desviado, que tenemos en nuestro organismo picos de azúcar, subidas o bajadas. Es interesante, es muy importante ese valor. Luego también hacemos la vitamina D. Sí, el año pasado la hicimos y gracias a esta prueba me di cuenta de que tenía la vitamina D muy baja y esto me ha ayudado a equilibrarla, a tomar unas cantidades óptimas y es súper importante. Hacemos también el VIH, también somos el centro que hace el VIH también en química seca aquí en Ponferrada, en El Bierzo. Y luego hacemos también, bueno, intolerancias alimenticias y luego también infecciones de orina. También hacemos con muestras infecciones de orina. Que para las personas que tienen cierta recurrencia, que se les repita estas infecciones, es muy importante. Y además que tenéis ahora nuevas, bueno, un nuevo formato, ¿no? Sí, sí, tenemos un nuevo producto para hacer las infecciones de orina. ¿Y ahora qué vamos a preparar? Pues si quieres, sí, exactamente. Tenemos aquí un conejillo que nos ha dejado de su mano para poder pincharla. Sí, es importante hacerse ese seguimiento. Entonces, vamos a proceder. Entonces, un poco para que veáis que es súper fácil, que es un pinchacito en el dedo y el resultado en unos minutos, pues tenemos el resultado. Y prácticamente, pues como decimos, indolor es un pinchacito, es una prueba que vamos a hacer sobre la glucosa, ¿no? Vamos a ver esos... Sí, vamos a ver la hemoglobina glicada, que sería este, este es el disco. Genial. Aquí, donde se deposita la gotita de sangre. Sí, es algo muy sencillo. Y luego ya se introduce aquí en esta máquina. Con este test. Y en unos minutos ya nos da el resultado. Entonces, hemos desinfectado bien el dedo de la paciente. Con el pinchador de usar y tirar, pinchamos el dedo. Perfecto. Bueno, descartamos la primera sangre que sale y luego ya la recogida de la muestra también es muy rápida, muy sencilla. Ya está. Cerramos el reactivo. E introducimos. Ahora, análisis individual. Qué rápido, fijaros. Vale. Bueno, ahora la máquina está funcionando y ahora nos dirá que en cinco minutos ya sea el resultado. Eso es. Entonces. Mientras esperamos, también pues comentamos, ¿no? Que este tipo de pruebas, ¿qué tipo de personas pueden hacérsela? Bueno, pues hemos hecho hasta niños. O sea, que no hay un perfil específico. Cualquiera se puede hacer estas pruebas. A ver, sí que es verdad que la mayor parte de las personas que se hacen estas pruebas son gente que sabe que tiene problemas tanto de coste de dolor como de glucosa en sangre y periódicamente, pues anualmente se hace sus análisis en el médico, en un centro de análisis clínicos donde le dan toda la batería de resultados de cómo está el organismo a todos los niveles. Pero pues cada mes, dos meses, tres meses, viene a la farmacia y en cinco minutos, pues va viendo cómo van los tratamientos y cómo van sus niveles. Esta máquina en concreto, con ella hacemos, en este disco es el perfil lipídico, que con él podemos ver el colesterol total, bueno, malo y triglicéridos. Y el que le hemos hecho a Andrea sería el de la glucosa en sangre, que miramos la glucosa en este momento, y la hemoglobina glicada, la glicosilada. Entonces, puedes hacerte una idea de cómo van tus tratamientos, de cómo estás, pero ¿qué pasa? Que en este caso, por ejemplo, del tema de la glucosa, hay mucha gente que no sabe o que ha tenido antecedentes familiares y a lo mejor viene una vez cada seis meses, cada año, a decir, venga, pues voy a revisarme porque tengo antecedentes familiares y entonces no quiero tener un problema. Entonces, gracias a la hemoglobina glicosilada, pues sabemos, si está bajita, pues bueno, pues hasta dentro de seis meses, dentro de un año. Si vemos que empieza a subir, porque tenemos ya el valor del seis meses antes, pues vemos si actuamos, derivamos al médico, y entonces así se descubre también gente que tiene un problema de azúcar y que no lo sabe porque la glucosa en sangre o la prediabetes, la diabetes son una enfermedad que de primeras no suele dar síntomas, y luego también las personas que son diabéticas, pues por supuestísimo la glicada les sirve de mucho de ver cómo sus tratamientos médicos le van bien el efecto y si no está teniendo, otra vez, picos de glucosa. Decirte, María, que cada vez hay más problemas con los azúcares y que, bueno, que... Somos una sociedad adicta al azúcar también. Sí, indirecta o indirectamente todos tomamos azúcares de más, porque muchas veces no nos damos cuenta y a lo mejor estás tomando un refresco o tomándote un vino. Un fiambre también. Un fiambre, exacto. Hay hidratos de carbono enmascarados en muchísimas comidas, sobre todo precocinadas, y entonces al cabo del día estamos tomando muchísimo más azúcar de que se tomaban hace años, muchísimo más. Nuestro estilo de vida ha cambiado también. Claro, y ya no solo los hidratos de carbono actúan y empeoran el tema de la glucosa, de la diabetes, no, es que también en los lípidos también afectan. Entonces, el tomar muchos hidratos de carbono también nos va a subir, nos va a inflamar el cuerpo y nos va a transformar. Esos hidratos se van a transformar también en grasas acumuladas en nuestro cuerpo, con lo cual también van a empeorar el perfil lipídico, o sea, el colesterol, los triglicéridos, todo esto. Y todo una rueda, claro. Exacto. Y además, el azúcar, la glucosa, produce mucha adicción. Entonces, cuanto más chucherías o productos de hidratos de carbono tomamos, más queremos. Entonces, si nos acostumbramos a cada día, bueno, pero, pues no, no se debe de... Bueno, pues el primer azúcar que se debería dejar también es el de los cafés y las infusiones. Exacto. Porque hay gente que se toma tres, cuatro cafés al día en los bares y le echa un sobrecito de azúcar. Claro, y eso equivale incluso, pues por ejemplo, para que sepamos cuántos azucarillos tiene una Coca, o por ejemplo un refresco, pues tiene siete azucarillos. Sí, sí, es que la mayoría es azúcar. El otro día estuvimos haciendo una prueba y nos llamó muchísimo la atención, porque muchas veces a nivel visual llama... Le llama más la atención, sí, la imagen esa de lo que es el... o el zumo de estos preparados, los zumos elaborados, que también llevan un montón de azúcares. Entonces, visualmente, si ves el trozo que es de azúcar, dices, no, no puede ser, ni te lo estás bebiendo en diez minutos. Por tanto, cambiar nuestros hábitos es importante, también una correcta suplementación. Y como veis, este ruido que estamos escuchando es que ya le queda apenas 50 segundos para saber el resultado. Estamos también con esa curiosidad para saber qué tipo de cambios tendría que hacer esta persona si realmente ese nivel de glucosa es alto. Bueno, lo primero siempre es derivar al médico. Entonces, ante cualquier persona que no esté medicada y que no sepa, que descubre aquí que tiene el colesterol o la glucosa alta o la glicosilada, la que os decía, es derivar al médico para que haga el seguimiento y haga... Un tratamiento específico. ...determine el tratamiento que debe tener, también por si es una persona joven, una persona mayor, una persona polimedicada, una persona... Eso hay que personalizarlo siempre. Y entonces, lo primero es derivar al médico. Y luego ya también, pues, el seguir haciendo seguimiento a lo largo del tiempo, una vez que ya esté empezando a tomar el tratamiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor está tomando el tratamiento y de repente baja mucho, pues también hay que volver otra vez a... Ese control específico, fijaros. Ahora ya lo tenemos por aquí. Bueno, tenemos una glucosa ahora de 113, ¿vale? 113 miligramos por mililitro. Entonces, es un valor que para no estar en ayunas estaría correcto, ¿vale? Pero tenemos una hemoglobina glicada de 5,6. Está dentro de lo correcto, porque el valor este de la hemoglobina glicada, que como os decía antes, sería cómo ha estado el azúcar los últimos tres meses y ha tenido muchas subidas y bajadas y hay un pequeño descontrol de glucosa en esta persona, tiene que estar por debajo de 5,7. Está en 5,6. Está correcto el valor. Pero nosotros que para eso somos muy, muy, muy estrictas en el tema de los azúcares, porque cada vez está de glucosa en sangre, cada vez está habiendo más problemas. Sí que recomendaríamos a esta persona, porque además es una persona muy jovencita, que tenga mucho cuidado con los dulces que come. Pues nos vamos a quedar con eso, hay que cambiar esos hábitos de salud. Y cualquier duda, aquí os esperamos en la farmacia El Bierzo. Ya sabéis que siempre son tratamientos personalizados y cada test es para cada uno, ¿no? Porque son test individuales. Marta, muchísimas gracias. Gracias, María. Muy buena semana a todo el mundo, ¿verdad, María? Que se escriban a través de las redes sociales, a ver qué experiencia han tenido con estos test. Nos vemos la próxima semana. Ya estamos de vuelta. Hola, y ahora sí, vamos a continuar. Vamos a charlar con Miguel Morán, de Bierzo al Toque, porque Bierzo al Toque llega a Ponferrada. Muy buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, María. Bien, ¿y tú? Fenomenal. Teniendo en cuenta que la semana pasada estuvisteis en la presentación de Bierzo al Toque en Ponferrada, vamos a hablar del objetivo principal del Bierzo al Toque, de esta actividad, y sobre todo, pues, ¿cuáles son los objetivos únicos de los que vamos a poder disfrutar aquí próximamente? Bueno, uno de los objetivos del festival, pues, es dar a conocer y llevar el flamenco a diversos lugares, ¿no? Y entre ellos, bueno, me apetecía llevarlo al Bierzo también, ¿no? Puesto que yo soy del Bierzo y me encantaba y tengo la posibilidad de poder hacer algo en el Bierzo, ¿no? Entonces, bueno, y luego, bueno, pues, tenemos una serie de actividades importantes, aunque la actividad principal quizás sean los conciertos, ¿no? Pero luego hay una serie de actividades que eso todavía no lo hemos avanzado y, de hecho, lo haremos en una rueda de prensa que haremos más adelante en Ponferrada para adelantar ya todas las actividades que tiene el festival. Teniendo en cuenta que el año pasado fue todo un éxito, el festival de flamenco, además, es un género que a muchísima gente le encandiló, porque en muchas ocasiones uno no puede decir me gusta o no me gusta sin conocerlo. Tú tienes que conocerlo para amarlo, tienes que conocerlo para quererlo, para poder disfrutarlo y es una oportunidad única para que digan que en el norte no se respira flamenco. Bueno, ese es uno de los grandes retos del flamenco, ¿no? Llegar a darse a conocer, ¿no? Porque es verdad esto que el año pasado, ¿no? El Bierzo sin ser una zona, una comarca con una tradición flamenca, pero es verdad que cuando la gente llega al flamenco, el flamenco tiene esa capacidad para enganchar, para atrapar, ¿no? Y entonces lo importante para el flamenco es tener esas ventanas, esa difusión, ¿no? Y eso lo hemos conseguido y yo creo que fue un éxito el año pasado el festival y la idea es que se vuelva a repetir este año. Así es. ¿Qué es lo que más nos va a sorprender este año, Miguel? Bueno, dentro del cartel lo que vamos a hacer, por un lado, algo que el año pasado nos había hecho, que el festival, el 24 de julio, a partir de las nueve y media, se va a inaugurar en la plaza del ayuntamiento y ahí va a contar con dos actuaciones, por un lado Carlos de Jacoba, por otro Arcángel y además vamos a entregar dos premios, que uno va a ser para Pepe Avichuela por su trayectoria dentro del flamenco, casi con 80 años y dedicado toda la vida a la guitarra desde que era un niño y luego a José María Velázquez Gastelu por su carrera también de difusión del flamenco larga, larga. Y en lo cual aquí, con esta actuación, pues también tenemos que darle gracias al ayuntamiento de Ponserrada por colaborar para que hagamos esta actuación. Desde luego. Además, estamos hablando de gente muy consolidada, pero también gente joven que nos va a transmitir esa pasión, ese duende que tiene el flamenco y también es una forma de involucrar a todo tipo de público. ¿Cómo es esa recepción por parte del público? Bueno, yo creo que es buena, ¿no? Aparte lo tuvimos y lo oímos el año pasado, y este año lo que comentas, María, es que es verdad, hay gente joven, gente con más años, con más carrera, ¿no? Y de hecho el 25 empezamos en la térmica cultural, a la cual le tenemos que agradecer sobre todo que este proyecto se materialice al Instituto para la Transición Justa y Ciudad, ¿no? Que son los que hacen posible que este proyecto se desarrolle y el día 25 tendremos la primera actuación en la térmica a partir de las nueve y media y será, pues, gente joven, aunque ya con una trayectoria muy importante, porque ahí se trae un espectáculo que se llama De Tal Palo y en el cual está José del Tomate, el bola al cante, bueno, José del Tomate a la guitarra, el bola al cante y luego el baile de José Maya. Y luego más, a partir de las once y cuarto, tendremos también a un cantador joven, pero ya totalmente consolidado, como es Israel Fernández, con Diego del Morao, y cerrará un DJ que es DJ Mufi, eso el día 25. Luego tenemos, si querés te lo cuento ya todo ahora. Sí, porque así vamos tomando nota, que seguro que mucha gente que nos está viendo ahora dirá, venga, pues me voy a apuntar para ir el jueves, el viernes, el sábado, todos los días. Pues el viernes tendremos una actuación de un cantador también, todavía joven, que lleva ya una trayectoria muy larga, que de hecho era un cantador que llevaba a Paco de Lucía con él, que es David de Jacoba, y luego, eso a las nueve y media, y luego a las once y cuarto, tenemos una actuación muy especial, que es Chano Domínguez y Martirio. La verdad que tenemos como una oferta como muy ecléctica, teniendo en cuenta que estamos hablando de un género muy consolidado, un género que quizás también por parte de muchísimos expertos coinciden que es una selección muy exquisita, pero muy variada, ¿no? Aquí estamos viendo que después también vamos a tener a Javier, ¿no? Que es el DJ que va a ponerle ese toque de frente. Ese día cierra Javier Lorbada como DJ, ¿no? Eso será el viernes. El viernes. Y luego el sábado tenemos también una actuación muy especial a las nueve y media, que será Macarena López al baile, con su compañía de baile. Y luego, pues, a partir de las once y cuarto, cerraremos con la actuación de Pepe Avichuela, acompañado por José Micarmona, bandolero, Javier Colina y Lela Soto. Y luego también, pues, tenemos un espectáculo también que va a ser un live, pero de DJ con música también tanto de electrónica como música flamenco, que va a ser Fernando Abacas quien termine cerrando esa actuación y ese día el festival. Intenso. Podríamos describirlo como intenso y algo fascinante, ¿no? Porque quizás también, con el buen sabor de boca que nos quedamos el año pasado, este año también todas las expectativas están puestas en superarlo. Sí, ese es el objetivo de ir creciendo poco a poco. Más luego todas las actividades que le vamos a añadir, de talleres, de conferencias, de otra serie de actividades que le vamos a añadir, y eso hará que sea un evento muy completo y la idea es seguir creciendo año a año y poquito a poco que se convierta en un festival de referencia. Desde luego. ¿Dónde puede la gente que nos esté viendo ahora mismo inscribirse o puede ver un poco más de información? Bueno, sobre todo en la página de la Técnica Cultural. Este año hemos puesto un precio de entradas que es, bueno, simbólico. Sí, son cinco euros el día para las actuaciones y esto se puede adquirir desde la página de la Técnica Cultural. Ahí está toda la información de este festival de Virza al toque. Miguel, si tuviéramos que describir este año como un reto, un adjetivo que digas con esto, me siento totalmente identificado y vamos a por ello. ¿Cómo lo podrías describir? El reto, bueno, el reto es crecer, el reto es que el festival coja entidad propia, que eso te lo da también el paso del tiempo, ¿no? De los años van haciendo que una cosa se asiente, pero... Y que la gente descubra el flamenco, ese también es nuestro reto, de acercarlo cada vez a más gente. También por eso está bien, creo, el sacarlo a la calle y que este año igual sea solo el comienzo con esta actuación en la plaza del Ayuntamiento, pero la idea es que el festival además se pueda vivir en la calle y acercarlo a todo el mundo. Yo creo que ese es el reto del festival. Desde luego que sí, y además que sea un escaparate cultural. Ya hemos visto, claro, pues el festival Flamencon Fire en Pamplona, que es algo muy consolidado, es algo que ya tiene seña de identidad, tiene su propio ADN, pero ojalá esto también sea el comienzo de algo parecido en el vierto. Eso seguro, lo conseguiremos. Con el tiempo seguro que será algo tan grande como ha sido Flamencon Fire, como los grandes festivales, y que se convierta en referencia. Y de hecho ya se empieza a hablar del festival en el mundo del flamenco con solo una edición. Así que es algo para sentirnos también orgullosos y poder respirar un poquito de flamenco en el vierto, porque en muchas ocasiones muchas de las personas con las que hablábamos el año pasado decían que no es que no les gustara el flamenco, es que no tenían oportunidad de asistir a eventos, de poder disfrutar en salas, en diferentes lugares donde se ofreciera algo así. Entonces yo creo que es un lujazo y no solamente para las personas del vierto, sino también para todo el público que está ahora mismo por el noreste de España. Eso también es un gran aliciente. Claro, claro, totalmente tanto para la gente del vierto. Y luego también hay otro objetivo en el propio festival, y bueno, para mí y para la gente que rodea el festival, que es también dar a conocer el vierto. El vierto es verdad que poco a poco ha ido creciendo, cada vez lo conoce más gente fuera y el vierto, pero para nosotros es importante también, bueno, y para vosotros también, lógicamente, pero dar a conocer el vierto es el gran atractivo que tiene a muchos niveles, desde arquitectónico, desde también, bueno, paisajístico, gastronómico, a nivel del mundo del vino. O sea que el vierto es una comarca muy, muy interesante para disfrutarla, para ir, para conocerla. Con lo cual, bueno, vamos a poner nuestro granito de arena para contribuir a que el vierto cada vez sea un poco más conocido. Así es, Miguel. Como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos en breve aquí en el vierto, en Ponferrada. Muy bien, muchas gracias, María. Gracias a vosotros por esta oportunidad y por dar a conocer este evento. Muchas gracias. Un placer. Feliz tarde. Ya sabéis que seguimos avanzando y hoy lunes le vamos a poner ese punto de diversión, ese punto de disfrute, porque vamos a hacer un paseo entre viñas para conocer una bodega que no va a dejar indiferente a nadie. Y ahora vais a ver por qué. ¿Qué mejor plan que acercarnos hacia uno de los parajes más bonitos del vierto? Y son estas extensiones de viñedos de la bodega Gancedo. Y este paraje reúne aproximadamente más de 40 hectáreas. Fijaros, prácticamente es imposible seguirlas con la vista porque aquí nos perdemos en el paraíso. De aquí sale el vino de paraje, en especial el godello. Herencia de capricho o capricho. En Bodegas Gancedo elaboran vinos a partir de la viticultura clásica. Habrá que probarlos. Riquísimos. La viticultura que realiza Bodegas Gancedo es ecológica. Aquí se apoya la sostenibilidad. Gracias al microclima de la zona, Gancedo obtiene viñedos y vinos con gran estructura y elegancia. ¿Que aún no los conoces? Corre, que no te lo cuenten. Vívelo. Vídeo. 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 Hoy se celebra el Día Mundial de la Educación Física en la calle y para eso nos hemos acercado al Colomán Trabado. Vamos a charlar con Teresa Guzmán, también nos acompañan diferentes profesores de otros centros educativos porque nos hemos reunido aproximadamente siete centros educativos, ¿no Teresa? Sí, en total somos siete centros educativos, aunque en un principio íbamos a ser más, pero por el tema del transporte al final no han podido venir. Y participan más de 250 alumnos más otros 50 monitores. ¿Cómo está resultando la experiencia? Yo creo que es súper acogedora, motivadora y los niños se lo están pasando muy bien, que es lo importante. Bueno y también es una forma de generar también sinergias con otros centros, ¿no? Sí, por supuesto. Los profesores que estamos aquí llevamos trabajando todo el año en colaboración con el CEFIE, que es el centro de formación del profesorado y es una manera estupenda de crear esos lazos y aprender nuevas metodologías también entre nosotros. ¿Qué es lo que más están disfrutando los niños? Pues de los juegos, de toda la variedad de juegos que hemos propuesto y también de conocer a otros alumnos de otros centros. Si hablamos de edades, ¿más o menos sobre qué edades comprendidos están aquí ahora mismo reunidos? Han venido desde niños de tercero de primaria hasta de cuarto de la ESO y algunos han utilizado también como monitores también en la actividad. Agradecer también al grado superior que han venido muchísimos monitores y que nos han ayudado mucho tanto a la hora de realizar las pruebas como ahora en el seguimiento de las actividades y ayuda con los alumnos. La verdad que es también un trabajo buenísimo. Bueno y en estas pruebas también se generan diferentes herramientas. ¿Qué herramientas estáis aprendiendo vosotros? Bueno nosotros sobre todo estamos aprendiendo a trabajar con otros centros y a generar unas relaciones entre compañeros que ojalá perduren y fortalicen mucho esta profesión. Y lo más importante, hemos venido aquí a disfrutar, a divertirnos y también a ensalzar los valores del deporte. ¿Cuáles serían los valores más importantes que podemos decir que el deporte nos da y genera también en los alumnos? Pues sin duda lo más importante creo que es el compañerismo y la unión porque venimos de diferentes zonas del Bierzo y al final los niños se conocen e interactúan entre ellos. ¿Creéis que aquí el deporte en el Bierzo se está valorando, que también es una buena alternativa para que los niños y niñas empiecen también a generar hábitos de vida sana? Desde los centros escolares sí que intentamos fomentar esta actividad física en nuestros alumnos, actividad física y salud. Reivindicamos más horas de educación física, pero yo creo que sí, que ahora ya tenemos una mentalidad diferente. Y además que quizás los chavales lo acogen de otra forma, como si fuera un juego, pero también como si fuera parte de su día a día. El deporte también para generar salud mental. Y lazos. El deporte lo utilizan muchas veces también como algo social para conocer gente, crear lazos y su día a día, su rutina. Bueno, ¿qué os parece si conocemos la opinión de algunos de los alumnos y alumnas de diferentes centros de aquí del Bierzo? ¡Vamos a ello! ¿Qué os parece esta experiencia? Bueno, muy bien. Nos perdemos clase y... bien. Bueno, pero me imagino que estáis aprendiendo alguna cosa, ¿no? Sí, sí. Compañerismo. Compañerismo. Estáis conociendo también a otros centros educativos, ¿no? Sí. Bueno, chicas, ¿y vosotras? ¿Qué tal? Muy bien. Está muy chulo. ¿Sí? ¿Qué es lo que os está gustando más? El de las mantas. Las toallas, las mantas. ¿Y qué estáis aprendiendo? Pues... Socializarnos con más compañeros y... pues... A perder clase también. Sí. Muy bien. Bueno, perder clase, pero también ganar en valores, como es el valor del deporte que nos ofrece el trabajo en equipo, compañerismo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Estamos también jugando voleibol con las mantas. Sí. ¿Y os lo estáis pasando bien? Sí, es divertido. Sí. ¿Qué es lo mejor de estas actividades? Y no sé si recomendaríais estas actividades para los próximos años. Pues la verdad que sí, porque está muy guay, es entretenido y mola bastante. Son muy divertidas y están muy bien y perdemos clase y... son muy divertidas. Oye, yo estoy escuchando que aquí todo el mundo pierde clase, pero eso no es el objetivo. A ver, ¿por aquí hay más chicos? Pasad por aquí. Sois monitores, ¿no? Sí. Bueno, los monitores, ¿qué estáis enseñando al resto de los alumnos? Pues un poco lo de la actividad física, encontrarle que le haga el juego en equipo y demás. Y también lo estáis disfrutando vosotros, ¿no? Sí. Sí, mogollón, la verdad. Como experiencia, ¿por qué recomendaríais esta experiencia? Yo creo que incentiva mucho el trabajo en equipo y que también, aparte de físicamente, también se ejercite la cabeza. Y salir un poco del colegio, que a veces hace falta también. Desde luego. Bueno, y los más peques, ¿cómo os lo estáis pasando? Muy bien. Bueno, aquí, mira, ahí está la cámara. ¿Le recomendarías esto a otros alumnos, a otros amigos? Sí. ¿Sí? Bueno, y a vosotras, ¿cuál es vuestro deporte preferido? La natación. El rugby. La natación. No sé, no tengo. Me encanta el rugby. La natación. La natación. Genial. Bueno, pues lo más importante en esta vida es que hagas lo que hagas, elige el deporte que te guste y disfrútalo. Aquí os esperamos el próximo año, siempre con la educación física en la calle, siempre generando este tipo de lazos y generando también solidaridad, algo fundamental y como hemos dicho, siempre el deporte nos genera salud mental. Por supuesto que sí, que hagamos más deporte. Por supuesto que sí, que hagamos más deporte, además, como estamos al lunes, siempre tenemos como esos propósitos para toda la semana, para poder hacerlos por lo menos tres días a la semana. No hay excusa si eliges el deporte que te gusta, nos vamos a ir despidiendo, pero antes vamos a recordar esas redes sociales que aparecen en pantalla, espero que hayáis tenido un lunes menos lunes. Escribidnos a través de nuestro correo o a través de nuestro Twitter, Facebook o Instagram. Nos vemos mañana, mañana también con más actualidad y nuevos contenidos. Un besazo.